Amigos, cansado de buscar cómo obtener diamantes gratis y te veo con un montón de videos donde te explican cómo obtenerlos, pero la mayoría son complicados de entenderlos, pues el día de hoy te voy a pedir que comentes tu número de video, ya que estaré seleccionando un ganador de 100 diamantes y este video llega a tener más de 100 mil reproducciones en menos de 4 horas, así que comenta el video, comenta tu número de video y así conseguirás tus diamantes. Ah caray, eso sí me interesa eh. Amigos, el día de hoy les voy a mostrar lo que sería la llegada del pase elite del mes de marzo totalmente gratis para esta región, que de hecho no me encuentro en la región de Sudamérica ni mucho menos en la región de Estados Unidos, sin embargo nos encontramos en la región de Indonesia en la cual está llegando lo que sería el pase elite totalmente gratis, incluyendo lo que serían algunos diamantes temporales que también lo vamos a poder reclamar totalmente gratis, cabe mencionar que nos están implementando lo que sería un calendario de eventos para esta región en el cual nos muestran que del día 18 al día 31 de marzo vamos a tener lo que sería diamantes temporales totalmente gratis, el cual nos va a traer como premio principal lo que serían estas skins que están visualizando por aquí, incluyendo lo que sería un skin del auto azul y también tenemos un skin de pared glue, incluyendo la tarjeta del pase elite de este mes de marzo que va a ser completamente gratis, simplemente tendríamos que realizar algunas misiones que ya les voy a estar mostrando como es que estaría funcionando, aparte de ello nos dice que del 18 al 20 de marzo vamos a poder obtener lo que serían estas tarjetas totalmente gratis, que de hecho ya se encuentran totalmente disponibles por aquí, como pueden visualizar tendríamos que estar iniciando sesión dos días consecutivos para poder obtener lo que serían estas salas, que de hecho voy a obtenerla rápidamente por aquí, aparte de ello tendríamos que estar iniciando sesión otro día más para poder obtener lo que sería esta otra tarjeta de sala por dos horas consecutivas, tal cual lo pueden visualizar por ahí, regresando a lo que sería el calendario de eventos, nos mencionan que del 19 al 20 de marzo vamos a poder obtener 5 tickets de incubador, y 5 tickets de la look royal de armas, aparte de ello del 21 al 27 de marzo vamos a poder obtener más tickets de incubadora, incluyendo 2 tickets de la look royal de oro y también vamos a tener un skin de paracaídas con temática lo que sería el personaje maro, si no me estoy equivocando, aparte de ello del 23 al día 27 de marzo vamos a poder obtener estos premios totalmente gratis, incluyendo lo que sería este skin de la mascota Lutrino, aparte de ello del 23 al 31 de marzo vamos a poder obtener un total de 1000 fragmentos, universales y del 25 al 29 de marzo vamos a poder obtener más tickets que de hecho son tickets de la look royal de diamante y 2 tickets de la look royal de oro, aparte de ello un skin de mochila totalmente gratis que hasta el momento no ha llegado para nuestra región, aparte de esto nos dice que tendríamos que iniciar sesión entre el día 25 y el día 27 de marzo para poder obtener más de estas tarjetas como pueden visualizarlo por ahí, y que la verdad pues se viene demasiado épico lo que sería este evento para esta región porque están dando tarjetas de salas totalmente gratis, y también nos mencionan que del 26 al 27 de marzo prácticamente solo un día tendríamos que iniciar sesión para poder realizar algunas misiones, y por obtener lo que sería este skin de pared glue totalmente gratis, que en lo personal si me gustó, de hecho hasta el momento no ha llegado para nuestra región, sin embargo por aquí les paso a notificar lo que sería esta información, aparte de ello nos dice que del 26 al 31 de marzo, vamos a poder obtener más tickets de incubadora y tickets de la look royal de armas, incluyendo lo que sería una caja de look o caja de muerte, aparte de ello del 29 al 31 de marzo vamos a poder obtener más tickets, incluyendo lo que sería este skin de granada que hasta el momento no ha llegado para nuestra región, la verdad toda esta semana se viene cargado de eventos en esta región, lamentablemente para nuestra región aún no se ha notificado lo que sería un evento similar, sin embargo les paso a notificar lo que sería esta información, ya que muchos de ustedes tienen una cuenta de la región de Indonesia, sin embargo para las personas que no tengan conocimiento de cómo es que estaría funcionando este evento de los diamantes temporales totalmente gratis, pues tendríamos que darle click rápidamente por aquí, y el juego nos estaría redirigiendo rápidamente lo que sería este apartado, en el cual nos dice que tendríamos que compartir lo que sería nuestro código, que de hecho yo he compartido lo que sería mi código, simplemente tendrían que darle click por aquí, y en lo personal pues yo lo he compartido aquí en el mundo, de hecho yo de esta manera lo he podido compartir lo que sería mi código, que regresando a lo que sería el tema de los diamantes gratis temporales, que están llegando en esta región, ya habían llegado para otra región, que de hecho llegó para la región de Brasil, sin embargo en esta región tienen una temática algo diferente, y por cierto también nos dice que tendríamos que colocar 5 códigos completamente diferentes en este apartado, lamentablemente no tengo amigos que me estén compartiendo lo que sería su código para poder colocarlo aquí, pero por aquí también ustedes podrían estar colocando lo que sería el código de algún amigo, o ya sea en el mundo que les estén compartiendo para que lo puedan colocar por ahí, aparte yo no sé que tendríamos que iniciar sesión, jugar una partida, jugar 3 partidas, realizar 4000 de daño, recorrer 6000 metros, realizar 4 hechos en la cabeza, eliminar un total de 12 enemigos, y también jugar un total de 40 minutos, para poder obtener todos estos diamantes temporales, que de hecho como ya les acabo de mencionar, como yo he podido compartir lo que sería mi código 5 veces, he podido obtener un total de 50 diamantes temporales, que de hecho yo cuento solo con 3 diamantes dentro de mi cuenta, sin embargo si le damos click por aquí, que de hecho ya hemos podido realizar lo que serían todas estas misiones, nos estarían aumentando lo que serían estos diamantes que están visualizando en la parte de arriba, vamos a reclamar esto rápidamente por aquí, como pueden visualizar me acaban de dar 20 diamantes temporales, por aquí ya tengo un total de 70, prácticamente de esta manera tendrían que ustedes realizar lo que serían estas misiones, y van a tener que reclamar todos estos premios totalmente gratis, que en lo personal pues me gustó lo que sería la temática de este evento, no sé a ustedes que opinan acerca de ello, háganme saber en los comentarios, si a ustedes realmente les gustó lo que sería este evento, que pues lamentablemente hasta el momento que me encuentro grabando este video, no se ha confirmado si voy a estar llegando también para nuestra región, sin embargo ya tengo un total de 310 diamantes, que de hecho para las personas que se pregunten cómo es que estaría funcionando, pues en este momento cuento con 0 diamantes en la parte de acá arriba, sin embargo si yo le doy en 10, automáticamente pues estos 10 diamantes temporales, se estarían yendo en la parte de arriba y ya me quedan 300 diamantes, de igual manera nos dice que si nosotros consumimos 100 diamantes, nos estarían subiendo aquí 100 diamantes más 25 adicionales más, así que en lo personal yo les recomendaría que no traten de canjear de 10 en 10, sino que traten de canjear de 100 en 100, de hecho vamos a canjear 100 rápidamente, por aquí ya nos acaban de dar 25 adicionales, un total de 125 diamantes, que de hecho van a poder visualizar que ya cuento con un total de 135, vamos a darle una vez más y me acaban de dar 125 diamantes más, vamos a darle otra vez más y me acaban de dar 125 diamantes adicionales más, que ya cuento con un total de 385 diamantes, no sé ustedes qué opinan acerca de ello, cabe mencionar que todos estos diamantes que se han ido a la parte de arriba, nosotros vamos a poder dirigirnos al apartado de la tienda, en la cual por cierto dentro del apartado de la tienda, van a poder visualizar lo que sería la tarjeta del pase élite, este skin femenina, este skin masculina, esta otra skin femenina, este skin masculina, que hasta el momento no ha llegado para nuestra región, tenemos lo que sería un skin de arma, Wu Pecker, que ya había llegado para nuestra región, un skin del auto azul, tenemos lo que serían algunos personajes, tenemos una skin de Pareglue, que por cierto ya llegó para nuestra región el día de hoy, y también tenemos lo que serían estos otros premios, incluyendo lo que sería la mascota Tigre Sensei, entre otros premios más que van a poder visualizar por aquí, ya prácticamente esta sería toda la bolsa de premios oficial para esta región, para poder canjearlos, de hecho ya tenemos un total de 385 diamantes, sin embargo me faltarían 115 diamantes, para poder comprar lo que sería la tarjeta del pase élite totalmente gratis, porque pues no estaríamos gastando lo que serían nuestros diamantes, que tenemos dentro de nuestra cuenta, sino que estaríamos gastando los diamantes temporales, que acabamos de obtener solo por realizar algunas misiones, que ya les acabo de notificar como es que podrían estar realizándolas, así que prácticamente se podría decir que efectivamente para esta región de Indonesia, el pase élite del mes de marzo está llegando totalmente gratis, así que si les gustó el video, no olviden suscribirse, dejar su comentario, y dejar su like.